Y no es solamente para tu emprendimiento, sino para todo, porque no solamente de emprendimiento vivimos las mujeres. Bienvenidísima de nuevo a Jimena de la Serna XDS. Yo soy Jimena de la Serna y este es tu sitio para poner tu sueño y tu emprendimiento primero. Jimena, ¿cómo tener tiempo para todo? Me encanta esta pregunta, me la haces constantemente y creo que es una de las cosas que más nos rondan la cabeza a las mujeres en general, no solamente a las emprendedoras. Creo que las mujeres, los hombres también, por supuesto, pero ya sabes que estamos aquí hablando de nosotras y tenemos una carga laboral, familiar y personal que es muy específica para nosotras y que necesita de una solución específica para nosotras. Como en estos últimos vídeos le hemos estado dedicando el tema así bien dedicado a todo lo que es productividad, tiempo y aprovechamiento del tiempo. Hoy quiero darte estos cinco tips mega, mega útiles para lograr hacer todo lo que te propongas, que te dé tiempo para todo aquello que quieres hacer. Tip número uno. Por supuestísimo tienes dos opciones. Una, levántate temprano o dos, busca tu hora mágica. Y si no sabes a lo que me refiero con la hora mágica o no sabes cómo hacer para levantarte temprano con cualquiera de las dos opciones, entonces mira que aquí está apareciendo una i de información y ahí te estoy dejando el link a un vídeo muy, muy importante en el que no solamente te enseño a levantarte temprano, aunque seas un night owl, sino que además te voy a estar hablando de la hora mágica, de por qué es maravillosa, por qué la tienes que utilizar y cómo aprovecharla. Así que en este punto, chip, me cayó ya. Tip número dos y es que saques de tu vida a los ladrones de tiempo. Y de nuevo, tenemos un vídeo aquí que te lo estoy dejando para que veas ese otro vídeo sobre quiénes son los ladrones de tiempo, cinco ladrones de tiempo que te están por completo agotando la productividad en tu vida. Y es muy importante que te lo veas cuando termines este vídeo, cuando te hayas visto el otro que te he dicho, para que hagas como un compendio completo de mis recomendaciones y de verdad, de verdad, puedas ser productiva y tener tiempo para todo. Ok, hablemos de nuestras agendas. Una de las cosas que a mí me funciona increíble, absolutamente increíble, todos los meses, todas las semanas y todos los días, es hacer el siguiente método. Uno, cuando estés planeando tu mes, quiero que tengas en cuenta para ese mes una meta mensual, es decir, qué vas a lograr ese mes, a qué te vas a dedicar ese mes y cuando llegue el día 31 de ese mes, qué vas a haber logrado. Una sola, no quiero dos, no quiero veinte, no quiero tres, quiero una. Y después lo que vas a hacer simplemente es en ese planner mensual poner cada semana, vas a dividir esa meta general del mes en cuatro mini metas para poder llegar al final y vas a poner una por semana. Después lo que vas a hacer es que cada semana vas a poner arriba de tu agenda cuál es la meta de esa semana y lo que vas a hacer es dividirla en cinco, seis o siete mini metas, dependiendo de cuántos días a la semana trabajes y vas a poner cada día de la semana lograr esa meta para después del final de la semana haber logrado la meta general de la semana. Y finalmente lo que tienes que hacer es que cada día vas a dividir tres prioridades, es decir, tienes esa meta diaria, pero además de esa meta diaria tienes otras tres prioridades que tienes que alcanzar para llegar hasta allí. Simplemente póntelas en tres bullet points y ya vas a saber qué es lo que tienes que hacer ese día. Después organízate el día como tú quieras para que logres esas tres prioridades y la meta del día. Y así te vas moviendo a lo largo de la semana, a lo largo de las semanas y a lo largo de los meses, cumpliendo todos tus objetivos y que te dé tiempo a todo. Y sin agobiarte, porque si te pones más, te das cuenta cómo te vas a agobiar. Un solo objetivo por mes se convierte en cuatro objetivos, uno por semana. Y cada uno de esos cuatro objetivos se puede convertir en cinco si trabajas cinco días a la semana. Y además, dependiendo de esos cinco días a la semana, son tres prioridades al día. Por lo tanto, estamos hablando de unas 15 objetivos o 15 prioridades a la semana. Si te pones más de uno por mes y si te estabas poniendo más de uno por mes, no me extraña que no lo lograras, porque creo que 15 por semana. Puntos, ya bastante importante. Y así vas a lograr que te dé tiempo a hacer lo que quieres. No se trata de que te pongas demasiado en tu plato que después no te lo puedas comer. Cuatro, trabaja según tu ciclo mensual. Como te estaba diciendo, las mujeres tenemos un determinado make-up genético y hormonal con el que debemos trabajar. Y si logras aprender a trabajar según tus ciclos, vas a ser muchísimo más productiva. Tengo un vídeo de hace unos meses sobre esto y te lo voy a dejar también aquí para que lo puedas ver, en el que te explico esto un poquito más en profundidad. Y cinco, una de las cosas que mejor funciona en esta casa es que antes Michael y yo lo que hacíamos era que los domingos, entre los dos, limpiábamos toda la casa. Y eso hacía que los domingos se convirtieran, en vez de un día de descanso y de no hacer nada, al final terminábamos la mayor parte del domingo limpiando, en vez de estar descansando y estando juntos. Y además agobia mucho pensar en todo el trabajo que hay que hacer en un solo día. Ahora lo que hacemos es mucho, muchísimo más efectivo, mejor y al final te quita menos tiempo. Y es que dividimos las tareas en cuatro días y el viernes lo dejamos para un catch-up. De lo que se trata es de que solamente le dediques unos 15 a 20 minutos al día a limpiar la casa. Y esto se convierte además en que la casa siempre está recogida y siempre está organizada, porque todos los días estás haciendo una de las labores de la casa. Tú haces una y tu pareja o quien te ayude hace la otra. Y la casa nunca se vuelve un desastre, que eso, sobre todo si trabajas desde casa, se puede volver un bloqueo mental muy grande. La casa siempre está organizada, siempre está al día, porque continuamente estamos trabajando en ella, pero solamente le dedicamos 15-20 minutos al día, en vez de dedicarle un día entero los domingos. Y luego, ¿qué pasa? Que el sábado y el domingo estamos libres y el tiempo libre es muy importante para la productividad. Y creo que cuando hablo de cómo tener tiempo para todo, también nos estamos refiriendo de cómo tener tiempo para mí y tiempo libre. Y de esto se trata. Divídelo en la semana. Los viernes es un poco de catch-up, es decir, lo que no te dio tiempo a hacer durante la semana o terminar, lo terminan el viernes y el sábado y el domingo dedíquenselo a ustedes mismos. Y estos son mis 5 tips súper geniales para que te dé tiempo a todo en la vida, a tu emprendimiento, a tus sueños y también a tu tiempo libre. Y a mantener la salud mental de que todo está en su sitio. Recuerda además que tengo un curso por email completamente gratuito para que aprendas a lograr todos tus objetivos y a que te dé tiempo. Es un curso súper completo que aquí no me daría tiempo a contarte todo y es completamente gratis. Por lo tanto, te dejo el link aquí abajo en la cajita de información. O si me estás viendo dentro de JimenaDeLaSerna.com, está en los apuntes también, está en el post con este vídeo. Y es un curso que han tomado cientos de mujeres ya con un feedback absolutamente increíble. Les está yendo genial, te lo recomiendo y está ahí para ti. Como siempre yo te he dado, ahora te toca a ti dar. Cuéntanos en los comentarios qué te funciona a ti, qué es totalmente increíble que has descubierto para que te dé tiempo a hacer todo en la vida, no solamente en tu emprendimiento, sino en tu rato libre, en tus ratos de pareja y en todo lo que tú nos quieras contar. Además, si tienes más preguntas sobre esto, déjalas porque siempre contesto en los comentarios y además siempre estoy buscando nuevas preguntas para después contestar en mis en vivos o en vídeos en los que a lo mejor puedo hacer contestando tus preguntas. Te mando un beso gigantesco y nos vemos en el siguiente vídeo, por supuestísimo también en JimenaDeLaSerna.com cuando tú quieras. Estoy aquí para ti, esta es tu casa y recuerda que tú y tus sueños van primero. ¡Gracias!